Un pelotazo largo para Caniguan, viene al vacío, Caniguan la tiene Francesca, gana la línea de fondo, el centro de atrás, ahí está el primero, ¡gol! ¡Gol! ¡Pino! ¡Gol! ¡Gol de la Universidad de Chile! La gran jugada por la derecha de Francesca Caniguan y el centro de atrás para encontrar el empalme de Pino, la número 6, que entra frontal a la pelota, le da con empeine y pierna derecha fuerte adentro del arco, arriba del techo, a la red y a cobrar, ¡uno para la Universidad de Chile! ¡Cero para Coquín Murido! ¡El primero lo hizo Gisela Pino para las Leonas! ¡Gisela Pino, que recordemos, uno de los refuerzos para esta temporada de la Universidad de Chile y hoy día demostró por qué fue nominada a una de las mejores del fútbol colombiano. Usted decía que era de mis jugadoras favoritas, que el juego simple, que tanto control, que tanto caño, que tanto taquito, a veces hay que llegar, patear al arco, hacerlo bien y Gisela Pino es una jugadora muy experimentada, a mí me gustaría verla en la roja y va de nuevo la U. Viene el córner en el área, cuidado con la entrada a la zona caliente, le va a quedar la pelota, directo para el zapatazo a la U, venía a buscarla nuevamente Gisela Pino. Insiste Daniela Zamora, el remate, ¡Gol! 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 De la Universidad de Chile, apareció la capitana Daniela Zamora con la número 15 en la espalda, fustazo letal desde afuera del área, le latiguió al cuero nomás fuerte con pierna derecha dentro de la red y a cobrar para poner la segunda cifra en el marcador y desatar la alegría de toda la gente de la U. Ahora sí, lo gana Universidad de Chile con este golazo de Daniela Zamora por 2 a 0. Lo que hace la jerarquía, lo que hace también la experiencia Daniela Zamora frente al arco. Lo observa bien, un tiro rasante, muy buena jugada y algo alegaban ahí las jugadoras de Coquimbo al árbitro, sin embargo, ya es gol, está cobrado y no hay nada más que hacer. Guerrero. Sánchez. Avanza la chama, driblea la chama, conduce con cara externa y pierna derecha. La apertura usando todo el ancho de la cancha es con Durán. Otra vez Mariana Morales para Durán dentro del área, va a sacar el centro Durán. Ahí está. Gol de la Universidad de Chile. Ahora sí Durán con todo por la banda, se metió en zona de fuego y disparó no más. Amagó con sacar el centro y eligió apretar el gatillo dentro del arco para vencer la resistencia de la portera Débora Cubillos. Y poner la tercera cifra en el marcador. Tres para la U, cero para Coquimbo, Durán, Durán y el tercero de las Leonas. Y decíamos desde el primer tiempo, se está jugando mucho por la banda derecha, usen la banda izquierda, usen la banda izquierda. Y ahí demostraba Ignacio Durán, como decíamos, por qué es la lateral izquierda titular de las Leonas este 20-24. Además, qué manera, marcando este gol, que ahora sí ya podemos decir que le da un poco más de tranquilidad a la Universidad de Chile.